Tras un evento de transmisión local con ocho casos confirmados a la COVID-19 y varios contactos y sospechosos, desde hace varios días se mantiene la pesquisa activa y se exige a las personas que permanezcan en sus hogares. No hemos encontrado nuevos casos de COVID como tal, los positivos. Se mantiene la pesquisa permanente todos los días de las 7 de la mañana en un equipo de barco de salud. Nosotros atendemos la puericultura, el control de las embarazadas, adultos mayores, todo. Lo normal que se lleve a un consultorio, aparte de la actividad por la que estamos aquí, que es la cuarentena para evitar la propagación del COVID. En el Consejo Popular Buenos Aires-Bellavista, como en toda Cuba, la solidaridad y la responsabilidad son valores que se multiplican en los tiempos de pandemia. Estamos distribuyendo los huevos, ya acabamos de distribuir el yogur a los niños de 7 a 13 y ahora nos encontramos distribuyendo los huevos. En las nuevas condiciones, allí se trabaja para mejorar las comunicaciones telefónicas. Avanza la distribución de alimentos y la venta de comida elaborada por centros gastronómicos. Se garantiza la recogida de los desechos sólidos y hasta un vertedero se convierte en un pequeño huerto que es atendido por los vecinos de la zona. En el Consejo Popular Buenos Aires-Bellavista de la capital agramontina, unas 1.200 personas permanecen aisladas como parte de la cuarentena que incluye a unas 16 manzanas. Hasta el momento, no se reportan nuevos casos de la COVID-19. Desde Camagüey, Alex López Salmaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el Consejo Popular Buenos Aires-Bellavista de la capital agramontina, unas 1.200 personas permanecen aisladas como parte de la cuarentena que incluye a unas 16 manzanas. Hasta el momento, no se reportan nuevos casos de la COVID-19. Desde Camagüey, Alex López Salmaguer, Televisión Camagüey.